Bueno, muy bienvenidos a este segundo bloque y tengo el agrado de presentar al señor Diego Serrano, que para mí es mi gurú. Muchas gracias por todo, muchas gracias por el aprendizaje, muchas gracias por tu enseñanza transmitida. Gracias por invitarme, pero sí, me queda grande lo de gurú. Sí, para mí soy un gurú. Yo soy simplemente un coordinador. Bueno, es coordinador de la biblioteca Bombelli, de acá de Vicente López, aparte de Master Reiki, ¿enseñás Reiki? Sí, sí, también, digamos, la historia es un poquito larga, pero sí, sí, yo soy maestro mayor de obras, primero, después fui docente también y bueno, después todas las circunstancias de la vida me fueron llevando a empezar a transitar por lo que era lo invisible, yo lo llamo lo invisible y a partir de ahí, bueno, ahí sí, estudiamos algunas técnicas y fuimos experimentando y fuimos encontrándonos con encontrándonos con otros niveles de existencia y que nos fueron contando otras cosas y bueno, nos animamos también a hacer esas, algunas otras experiencias. ¿Y cómo fue ese cambio de maestro mayor de obra, no? De materia, materia pura. Exactamente. ¿A? De la materia invisible. Exactamente. De la materia visible a la materia invisible. Exactamente. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Bueno, en mi caso fue por una gran crisis, ¿no? Este que se llama noche oscura del alma, ¿bien? O sea, eso es, se va dando de acuerdo, ¿no? A la historia individual de cada uno, a la historia anterior a estas vidas. Entonces cada uno trae su karma, ¿bien? Que no tiene por qué ser negativo, ¿no? Sino que el karma es el pasado que ha tenido, las experiencias que ha hecho y bueno, cuando uno viene, viene con toda esa carga, ni se entera porque llegamos a un planeta que realmente es un planeta de tercera dimensión, o sea, es un planeta donde se hacen experiencias muy fuertes en la materia, visible, y nos aleja de lo invisible, y no, nos aleja de la memoria, del propósito, y entonces uno se va equivocando, ¿bien? Así, simple, y bueno, y como se va equivocando y va creciendo, cada vez, este, las equivocaciones, digamos, nos traen más crisis. Bueno, hasta que a los 40 años fue la máxima crisis, cuando estaba perdiendo mi familia, estaba perdiendo varias cosas que son en la materia, y no comprendía lo que ocurría. Entonces eso, bueno, esa mezcla de situaciones generó un despertar de esa memoria, y empezó la búsqueda, ¿no? Así que, de... realmente puedo decir, sí que desde la materia, porque trabajamos, imagínense, en la obra se trabaja con ladrillos, por ejemplo, bien, a trabajar con sentimientos, o con imágenes, con pensamientos, bueno, es un cambio muy fuerte. ¿Y cómo fue ese cambio de empezar a trabajar con las emociones que uno tiene, los sentimientos que uno tiene, después de venir de todas esas crisis? Porque muchas veces uno entra en una crisis que no entiende lo invisible, no lo puede ver. Exactamente. Si uno entró en crisis, es porque hay algo que no está viendo, por eso entró en crisis. Entonces, si en el... bueno, vamos a empezar a diferenciar el alma, ¿no? Que es lo eterno, es el núcleo reencarnarte y la personalidad, ¿no? Lo que uno adquiere en esta encarnación para hacer una nueva experiencia con el alma. Y como no hay escuelas, o sea, hay escuelas de contacto interno, de autoconocimiento, hay escuelas, pero son mínimas y no están promocionadas, por lo general, las escuelas de este tipo son herméticas, porque así nos ha ido, imagínense, un ser como Jesús, miren lo que le pasó, eso bajó línea, ¿no? Para unos cuantos. Gandhi. Y podríamos aumentar la lista. Nosotros conocemos bastante la historia de Pío y otros seres más, Teresa de Ávila, que trataban de mostrar todo eso, ¿no? Lo invisible para, justamente, para hacer un tipo de vida diferente, como el que está preparado el planeta este para hacer. Bueno, todo eso fue, por supuesto, fue muy vapuleado. Claro. Y así la ligamos, la ligamos. Totalmente, en un sistema que en principio va para otro lado, ¿no? Justamente es no contacto con la centebridad. ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? Que despiertan cada uno si cada uno puede hacer contacto. Seguiría el sistema, seguirían las cosas siendo como son. Me parece como ahí, súper rico esta cuestión que traías, ¿no? De iniciar la búsqueda de un lugar de profunda crisis. Porque, bueno, en principio lo que el sistema nos está trayendo tampoco pareciera que nos estaría a muchos sirviendo, ¿no? ¿Qué más hay? Esa necesidad de ver qué más hay. Y cómo fue, me preguntaba recién, un poco en esta cuestión de llegar a un espacio, vos decías que los lugares muchas veces son herméticos, muchas disciplinas son herméticas. ¿Cómo fue en tu caso llegar a un espacio y no solamente iniciarte, sino que además empezar a multiplicar esto y a atraer más gente, ¿no? A este camino, de alguna manera. Yo no me di cuenta, no me daba cuenta porque no tenía instrucción y no tenía, digamos, un maestro o alguien, un guía en la tierra encarnado, no lo tenía. Entonces fue por eso, fue con crisis, fue a los golpes. Hasta que me di cuenta, hasta que me di cuenta que alguien me estaba hablando y que tenía que, le llamamos quietos, solos y en silencio, tenía que aquietarme para escuchar. No tenía que hacer. Como yo era muy activo, bien, todo lo resolví haciendo. Y esto es al revés. Esto es primero escuchar. Primero escuchar, porque si te pones a hacer sin escuchar, vas a hacer más de lo mismo. Y si haciendo más de lo mismo, llegaste a donde llegaste, a semejante crisis, che, pará de hacer, pará de hacer. Pará de hacer, por ahí te están mostrando que por ahí, exactamente por ahí, no es. Bueno, ¿por dónde es? Tranquilo, tranquilo. Escuchar. Y bueno, en mi caso, yo ahora, ¿no? Puedo decirlo, 68 años tengo ahora, antes tenía, en ese momento tenía 40. Ahora me doy cuenta por dónde es, ¿no? Cada vez que ahora quiero hacer algo, me aquieto. Me aquieto a ver si lo que quiero hacer viene del ego, la personalidad, o viene del alma, y es lo que hay que hacer. Después de haber hecho mucho lío, ¿no? Por supuesto, mucho, mucho. Como tenía esa facilidad para hacer y materializar, lo peor que nos puede pasar es tener éxito sin ver, sin vernos. Tener éxito es un boomerang, es una trampa de aquellas para el ego. Bueno, eso ya está prendido en mí. ¿Cómo fue ese ponerse de acuerdo con el ego? Y, como decía, o sea, hay algo que nosotros sí tenemos que partir, ¿no? Tenemos que partir de que nosotros realmente tenemos varias vidas. O sea, nosotros no nacimos de mamá y papá. Bien, nosotros vinimos por intermedio de papá y mamá, pero realmente tenemos un pasado mucho más amplio, lejano, en el que nos ha ocurrido de todo, y como cuando llegamos a la tierra, papá y mamá no saben tampoco todo esto, entonces nos van criando, bueno, de la forma que pueden. Entonces nos dan de comer, nos alimentan, nos visten. Nos dan todo lo que necesitamos en la vida física, en la escuela, en la secundaria, en la terciaria, todo. Y uno, a medida que va pasando el tiempo, va ocupándose más cada vez de la vida física, y la otra vida, ¿no? La vida intuitiva, el propósito, la vida álmica, eso queda completamente de lado. Recordemos, este es un planeta de tercera dimensión, esto hay que recordarlo, ¿no? En el planeta de tercera dimensión se hace una experiencia muy física. En los planetas de quinta dimensión la vida es otra, los que te reciben te van guiando desde que naciste, la asistencia es otra, la instrucción es otra completamente, entonces vos podés desarrollar una vida desde el alma, ¿no? Acá es al revés, acá te dicen, te van, ya te miraron en la cuna, y ya vienen todos los parientes y dicen, ¡ay, qué lindo el nene! Ah, sí, no, pero salió a papá, salió a mamá, no, porque empiezan, o sea, todo, desde que llegaste, Así no, así es. Ni más ni menos. Todo, desde que llegaste, es todo el contacto con lo físico, y esto estaba tan pegado a mí, Siempre me contamos esta historia, que cuando nacieron mis hijas, ¿no? Las dos, yo lo primero que le miré a ver si tenían todos los dedos en las manos, los pies, estaba mirando a ver si estaba completa, esa era mi conciencia a los 20, 30 años. Ahí está. Claro, la conciencia en la materia, ¿no? Completamente. Todo el tiempo, y todo lo demás, como, ni siquiera como la cabeza, la capacidad de preguntarse si existe, y si, y que hay, y si en todo caso, ese misterio, ¿cómo podemos llegar, no? Pero bueno, qué lindo esto de qué simbólico, hoy hablábamos con Javi, lo simbólico, lo real, de maestro mayor de obras, de construir edificios, a tener esa percepción tan profunda de parar y hacerse esa pregunta. Es que cuando yo empiezo a mirar, en retrospectiva, mi vida, yo veo que elegí primero, había empezado a estudiar medicina, y después pasé a la construcción. Yo fui médico, fui cura, fui constructor en mis vidas anteriores. En las vidas pasadas. Entonces estaba haciendo, estaba recorriendo, estaba recorriendo las mismas actividades de las vidas anteriores. Y no me daba cuenta que yo tenía que utilizar eso para agregarle la conciencia, ¿no? Para agregarle el propósito. No me daba cuenta. Entonces iba adelante, como me iba bien con esas, con esos emprendimientos, porque ya los había hecho. Claro. Bien. No era para que yo los volviera a hacer. Era para que lo hicieran de forma completamente diferente. Bien. Entonces, esto es un dato. Vamos a tener en cuenta. Cuando nos sale algo muy fácil, estemos atentos, porque lo peor que nos puede pasar es que tengamos éxito inconsciente. O sea, éxito sin ver, sin ver qué es lo que estamos haciendo. Claro que vamos a tener éxito. Si ya lo hicimos, por supuesto, no va a salir de taquito. Claro. Bien. Pero, ¿y para qué? Yo construía. ¿Para qué? Para el ego. Porque las construcciones eran para que alguien tuviera una linda casa, me pagara un buen ingreso. ¿Y? ¿Y? Claro. Y seguíamos. Bueno. Y compraba un camioneta, compraba un auto, vacaciones, ¿viste? Sí, la familia bien. Uh, qué bueno. Qué éxito. ¿Y por dentro? ¿Qué pasa? Bueno, todo esto fue todo un recorrido en esta vida, gracias a Dios, ¿no? Que ha pasado en una encarnación. O sea, yo creo que renací. Perdón, me enteré. No pasa nada. ¿Qué puede pasar? Mil disculpas. No, lo que pasa es que... Ahora les cuento. El momento de la materia. No, esto... No. Esto es algo que... Ahora les comento, esperen que... Sí. Sí, sí, por favor. Por favor. Porque esto es parte del trabajo. Ah, perfecto. Es parte de la tarea. Todo tiene que ver con todo. Acá está temporada Géminis. Hoy lo saqué... Hoy lo saqué de... Hoy tenía un grupo. Claro, ahora está el grupo... O sea, tenemos... Ahora tenemos varios, ¿no? Talleres en la biblioteca. Ahora está el grupo de autoconocimiento, ¿ven? Ajá. Entonces... Que... Habitualmente lo doy yo, pero también va a venir bien esto porque ahora lo está dando otro chico. Un chico como yo, ¿no? Imagínense. 65 años tiene un chico que lo está dando. Y... Y bueno, es... Para que era necesario que... Que también empezara otro a hacer este taller. Eh... Hace... 20... No sé... 23 años... Que estoy haciendo este taller. ¿Qué otros talleres estás haciendo ahí en la biblioteca? Bueno, hago... El de autoconocimiento. El de Reiki. O sea, la... Como fundamos una escuela. Reiki. Bien. Después los ciclos de cine a reflexión. También pasamos películas. Por supuesto... Que tienen otra vista, ¿no? Otra visión. Para el despertar. De la conciencia. Entonces, bueno... Donde todo lo que vamos recibiendo lo vamos transmitiendo, ¿no? Y cómo fue tu conexión con las energías de un otro, ¿no? Para hacer el Reiki. Sí. ¿Cómo fue esa conexión? Es decir... Ah, mirá esto. Qué loco. Sí. Al principio, nuevamente, todo sorprende. Y uno, por supuesto, el ego se agranda. Dice, qué bueno que soy para esto también, ¿no? Así como era bueno para una construcción, que uno era para el trabajo de energía. Entonces uno empieza a hacer mal uso, ¿no? De todo eso porque... No hay que mirar si uno es bueno, no. Hay que mirar si realmente está sirviendo lo que uno está haciendo. Que en la construcción no estaba sirviendo yo lo que estaba haciendo. Recién empezó a servir lo que hice en la construcción cuando pude construir la biblioteca. Entonces para eso sí sirvió. Claro. Porque estaba construyendo un lugar donde las personas se iban a ver. Se iban a ver, les iba a pasar algo. Exacto. Entonces... Eso realmente fue una construcción en servicio. En servicio. Claro. No era para vender. Claro. Era para... Porque eso queda... Esto ya queda, ¿no? La construcción de la biblioteca ya está donada a la biblioteca. O sea que esto, cuando yo parta y viaje, me mude del planeta, la biblioteca va a seguir. Sí, ya. Y hay algo de esto, un poco, ¿no? De todas las posibilidades que tenemos de conectar con esa integridad, con esa búsqueda espiritual. En este caso traemos el Reiki. Creo que por ahí yo tengo un concepto. Creo que Javi vos tenés otro porque estuviste mucho más metido. El señor fue mi maestro. Claro, exactamente. Ni más ni menos. Pero ¿cómo podríamos...? Creo que escuché varios tipos de definiciones o de abordajes. ¿Cómo podríamos...? ¿Cómo sentís vos para una persona que quizás la primera vez que escucha o que por ahí lo escuchó hablar? Porque en esta era de... Estamos mucho ahí movilizados con todo esto que viene a mostrarnos otro camino. ¿Qué es el Reiki? ¿O cómo podemos explicarlo en algún lugar? Bueno, explicar lo invisible necesita todo, necesita de tiempo. Si queremos hacer algo realmente profundo, explicar lo invisible, imagínense. Total. Total. El 5% es lo visible y ya es un lío. Imagínense explicar el 95% de la existencia. La energía, Reiki, es un tipo de energía que viene al planeta para ayudarnos a sanar. El tema es que cuando llega al planeta y nosotros, como no tenemos la instrucción correcta, ya empezamos a hacer un uso de esta energía como lo hacemos en tercera dimensión. Entonces, ¿qué es sana? La energía es una energía de cura. ¿Qué va a curar? ¿Y lo físico? Y esto está lejísimo, lejísimo, imagínense, ¿no? Pero es algo incongruente completamente, es loco. Miren que de otros planos, de muy elevada conciencia, envían esto al planeta para que nosotros lo usemos para sanarnos físicamente. Esto es ya ridículo. Claro, otra vez materia como para la materia. Para sanar la materia. Cuando nosotros vamos a dejar el planeta, porque todos nos tenemos que mudar para seguir evolucionando, entonces es un contrasentido que venga una energía para sanarnos, entonces nosotros no nos vamos a morir más. Nos hacemos Reiki, no nos morimos más, ¿bien? Porque como nos sanamos no hay una sola posibilidad de morirse. ¿Y dónde está el trabajo evolutivo? El planeta Tierra es un planeta de tránsito, por lo tanto hay que morirse, o retirarse como le llamamos nosotros, hay que mudarse. La gente normalmente dice morirse. Hay que retirarse para seguir evolucionando, hay que pasar de grado, es lo mismo que decir, no sé, terminó la primaria y listo, termino la primaria y me muero, ya no existe más nada. No, después de la primaria viene la secundaria. Bien, entonces, esta energía llega al planeta justamente para hacer el trabajo de sanación, que es sinónimo de transformación. La sanación es de los otros cuerpos, el cuerpo mental y emocional, y esos cuerpos para sanarse se tienen que transformar. Entonces, la energía Reiki y todas las energías y todas las energías que vienen al planeta de cura, porque son varias, un montón. La energía Reiki es la más simple de utilizar, nada más, pero hay un montón de energías, viene para que se pueda materializar la transformación de nuestros cuerpos, la transformación de nuestra personalidad. Entonces, es un trabajo que lleva tiempo, por supuesto, que la sociedad de consumo, que es lo que hace, transmite la información de que el Reiki se irradia por el intermedio de las manos. Bien, ya limitamos el trabajo de cura o transformación. ¿Viste? Porque ya me ponen las manos ahí, bien, ya me están poniendo algo físico ahí. Claro. Y a partir de ahí vienen todas las confusiones, ¿no? Todas las confusiones y todas las limitaciones, porque si el Reiki se transmitiera nada más que con las manos, bueno, yo podría hacer Reiki hasta donde llego, ¿no? Claro. Primero, primero. Y segundo, si llego a ese manco, no sé qué pasaría. Sí. Bien. Y el Reiki puede hacer cualquier persona. Pero creo que es un tema interesante, ¿no? Esta sociedad de consumo en la que seguimos inmersos de una forma u otra, muchas veces en todo esto de lo listico que está despertando claramente la del acuario. Es como que lo están poniendo dentro de un paquetito. Termino volviendo un poco a lo que hicimos. Llame ya, claro. Que está buenísimo estar en el acecho y esto me parece un tema re interesante. Bueno, a ver, sí, es parte de la sociedad de consumo, se vende, también se comercializa, pero ojo que la idea no es ir por ahí solamente o tenemos justamente que volver, ¿no? Como a buscar una manera de entrar y salir de alguna forma. Que llegue también a más gente, pero que pueda desconstruir esa visión de todo es consumo, todo es ahora sanación ya, en cinco minutos. Tengo cinco minutos, ¿no? Quiero sanar. Es un poco esa idea, me parece muy interesante. Bueno, Diego, te quiero invitar para próximos programas porque nos estamos quedando cortos. Ah, sí, sí. Y bueno, me gustaría que me expliques qué podemos ir a hacer en la biblioteca Bombelli, acá en Vicente López, en Francia. La biblioteca, bueno, después de la pandemia se tuvo que también redireccionar o reactualizar o readaptar a todo. Y primero quiero decir que es como una cooperativa, es una asociación civil sin fines de lucro, entidad de bien público también. Y tiene una comisión directiva y socios, ¿no? Que la van llevando adelante. Entonces necesita siempre un financiamiento, porque estamos todavía en la 3D, para funcionar. En lo material. Exactamente. Bien. Ya contaremos que hay otros lugares donde ya el dinero no existe, pero bueno, ya llegará ese tiempo para acá, para este planeta. Entonces hacemos un montón de cursos y talleres y varias cosas más como para recaudar fondos y mantener el espacio en funcionamiento. Abierto, mantenimiento, pago de sueldos y todo lo es más gasto. Entonces hay una cantidad de talleres que yo no traje, me olvidé con esto, mil disculpas porque no creo que todavía. Pero puedo traer un volante como para que se vea, pero hacemos cursos de yoga, guitarra, macramé, italiano, ajedrez, reiki en todos los niveles. Reiki es la escuela de reiki, o sea, hacemos todos los niveles hasta la maestría y las prácticas de todo eso, que no es con la imposición de manos. O sea, lo contaremos, no, sino con la radiación. Y ahora voy a contar por qué sonó la alarma esta. Y también funciona una escuela de psicología social que da varios cursos también en la biblioteca. Después tengo un taller de lectura para mujeres de tercera edad. Después tenemos el taller de la memoria, que también es para la gente de tercera edad, ajedrez. ¿Dónde queda? En Francia, 3569. Es entre Avenida Mitre y Sargento Cabral. ¿Un teléfono? ¿Te acordás? No me acuerdo, porque también cambiamos el teléfono. Pero tenemos Facebook e Instagram, que también se puede llamar por teléfono y demás en la próxima. En Instagram, ¿lo busco cómo? Biblioteca Bombeli. Biblioteca Bombeli, pelarga y LL. Las dos veces con pelarga y doble L. Ok, perfecto. Biblioteca Bombeli, ahí te buscamos. Sí, sí, ahí aparecemos y bueno, está todo lo que hacemos. O sea, ahí está todo listado lo que vamos haciendo, viste. Chikun, ahora que me acuerdo, me voy acordando de varios talleres. Qué bien. Taekwondo para los chicos, Aikido para los chicos, también. Y la última para cerrar, ¿por qué te sonó la alarma? La alarma sonó buenísimo, porque nosotros hacemos una práctica de todo lo que decimos. No lo decimos nada, hacemos una práctica. Entonces, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 11 y 11 de la mañana, a las 14 de la tarde, a las 17 de la tarde y a las 20 horas de la noche, mandamos a todos los del grupo de autoconocimiento y a todos los de la escuela de Reiki, son dos chats, mandamos un recordatorio que hacemos un trabajo de irradiación. Bien, estemos donde estemos, hacemos un trabajo de irradiación a todo el grupo y a las personas que nos piden que le hagamos un envío en el trabajo de cura. Bien, personas que capaz que, por supuesto nosotros no conocemos, porque hay más de mil personas en el listado. Entonces, todos los que están en el grupo, todos son riquistas, hacen un envío, agarran el teléfono y es donde sale el whatsapp, sale en ese horario, pum, y se hace un aquitamiento, una introspección, un aquitamiento, un contacto con la tierra, con el sol, con los guías, y hacemos una irradiación, estemos donde estemos, a todos esos grupos. Qué lindo, ¿no? Como se está armando, se está empezando a armar esta red. Exactamente, es que si no hay disciplina, no hay cambio. Recién hablábamos de eso. Porque la sociedad de consumo es muy fuerte, es mucho más fuerte de lo que nosotros creemos, y nos disciplinó para distraernos. Los distractores, que tenemos un listado, ¿no? Los distractores son fuertísimos y nosotros no tenemos ni idea de lo que es un distractor. Hasta que, por supuesto, uno empieza a verlo. Empieza a verlo. Diego, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias por tu tiempo, y ya nos vamos a volver a ver porque vas a volver. Así que, gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias. Gracias por venir, venir al programa. Un placer, la verdad. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima. Martes que viene, 19 horas. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.